... ...hoy vamos a hacer la cordata Las Maguadas... ...y como suponemos que el camino al inicio de la vía... ...estará cubierto por la vegetación... ...lo hacemos al revés... ...subiremos hasta el final... ...rapelaremos y empezaremos a ascender. ... ...me acuerdo que no querían cerrarme... ...porque tenían arrastro todo, ¿verdad? ...no, yo no tenía seguridad ninguna... ...y no tenía miedo, ¿verdad? ...y no tenía miedo... ...y no tenía miedo... ...bueno, por lo menos... ...lesionarle seriamente... ...y no tenía miedo... ...y no tenía miedo... ...no tenía miedo... ...y no tenía miedo... ...y vale una cortina... ...y no tenía miedo... ...y no tenía miedo... ...y no tenía miedo... ¿Dónde te lleve la gravedad? ¿Dónde te lleve la gravedad? ¿Dónde está la cadena que hay? Sí, te chapas ahí. ¿En la cadena? Sí. Nosotros nos quitamos para que no hubiera tanta gente, pero... Es que tenemos que reparar de ahí, pero nosotros podemos reparar desde aquí una vez que esté la cuerda. ¿Dónde está...? ¿Cómo está? ¿Está aquí donde es ir? No, no acá está libre, sino... ¡Libre! 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 Tira para acá. Perfecto. Ya sabemos quién eres. ¡Libre! 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 Enfocado a la entrada y enfocado a la parte de dentro, porque alguien se va conmigo. ¿A qué has puesto? Una de seguridad. Iniciamos el segundo Rappel Desarparo Solera En las 11 horas de julio El Horm Ki Un saludo ¿Puedo ir a la cara? Y en vez de echarme por un lado, corto. Y en vez de echarme por un lado, corto. Y en vez de echarme por un lado, corto. No, 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 no. No, 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 no. 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 Acabamos y nos volvemos por donde hemos venido. Bien, ha salido bien. 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 Bien.